¡Hola a todos! Es de mucha alegría iniciar una nueva semana llena de muchos aprendizajes. Hoy daremos inicio a varias actividades dedicadas a la marimba, instrumento y símbolo patrio de Guatemala. En nuestro colegio, las educandas y educandos, desde el nivel inicial y preprimaria, tienen sus primeros acercamientos con la marimba, para que la conozcan e inician a identificarse con el instrumento. Y es a partir del nivel de primaria que se les invita a formar parte de la marimba de concierto del establecimiento. Todas las marimbistas, a lo largo de la historia, han demostrado entusiasmo y constante empeño en su preparación artística, evidenciando su crecimiento y desarrollo en cada una de las hermosas interpretaciones que llevan a cabo y que nos llenan de orgullo y satisfacción, llenando de alegría nuestros corazones cada vez que interpretan las lindas melodías de nuestro instrumento nacional, nuestra bella marimba. Les invito a escuchar y disfrutar la interpretación de nuestro instrumento nacional, la marimba. Les invito a escuchar y disfrutar la interpretación de nuestro instrumento nacional, la marimba. Les invito a escuchar y disfrutar la interpretación de nuestro instrumento nacional, nuestra bella lindas melodías de nuestro instrumento nacional, nuestra bella marimba. Les invito a escuchar y disfrutar la interpretación de nuestro instrumento nacional, nuestra bella marimba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!